Un día en la cuadra cualquiera A la frente me ve el sol Algunos buscando feria Y otros no bajan del pinche avión A que salve ese quien pueda Y si no hablas pues mucho mejor De sombrero y camisa cuadrada O de gorra y playera tumbada Andamos en la calle siempre activos Las arañas te enredan entre sus hilos Tenemos varias historias para libros No cambiaremos nosotros así vivimos Desvelado de varias madrugadas Prendiendo cada día más palabras No te creo loco Dices puras mamadas Seis ochenta y siete Esa es mi lada Yo ando allí en la madrugada Con una teca de helada Yo no quiero solas Se me salen todas las palabras Ando bien calaca Fume de la flaca Si traes troncho o saca Yo quiero hacer pacas Tengo tiempo queriendo hacer eso En sabanas te beso Te prendo mi incendio Hay cosas que la neta no entiendo Y no quiero entenderlo La vida, un arrol, un viaje sin regreso No me importa el tropiezo Yo quiero más de eso Perro no me importa cuál es el proceso Solo hay que caminar hasta que no tenga aliento Un día en la cuadra cualquiera La frente me pega el sol Algunos buscando feria Y otros no bajan del pinche avión A que salve ese quien pueda Y si no hablas pues mucho mejor De sombrero y camisa cuadrada O de gorra y playera Ya tenía tiempo de querer hacer todo esto La neta que detesto A pendejos que no entienden que de esto Tú soy maestro Así que saca la pluma La morra llena espuma Un gallo y ya se fuma Zafados desde la cuna En las glorias por las dunas Flotando aquí en la luna Tú no te sabes ni la sumas Ya me pego la clona de negros Y como puma Estoy bien piratita Conmigo no compita Con la muerte hay una cita La morra tranquilita No aparenta nada En la cama ya como grita La prendo todo el día La neta vale verga Sea indica o sativa Estoy dándolo todo Mi reja un mal boro Y se me acaba la saliva Vivir todo hasta que llegue a la cima Ya estuve abajo en pirata Ahora voy de su vida Esta es mi vida loco Así la escojo Cada frase coloco Y no le quito los cocos Un día en la cuadra cualquiera La frente me pega el sol Algunos buscando feria Y otros no bajan del pinche avión Aquí salve ese quien pueda Y si no hablas pues mucho mejor Diez sombrero y camisa cuadrada Onde gorra y playera tumbada Y si no hablas pues mucho mejor